Son las 9.38 de la mañana, voy al estadio para hacer una prueba, porque te hacen una prueba rápida de COVID-19 antes de que puedas llegar a trabajar. Con gente muy amable, say hello to Mexico. Esta es la prueba, vamos a esperar a ver de los resultados, aquí estoy en el Toyota Center, vamos a ver que es una instalación impresionante, en cuestión de instalaciones deportivas vamos a echar un ojo. El partido de fútbol femenil ahora está calentando, este es el campo aledaño, al estadio que está ahí. Estos son los campos de entrenamiento también de Dallas, pero lo utilizan también para la academia, es un equipo formador, hace un frío que pela, vean, asistente número uno como lleva sus fans y todo. Así que, mucho control en cuestión de COVID, lo hacen muy bien. Este equipo tuvo un brote de 19 casos de COVID-19, cuando se fueron a la burbuja de Orlando, los tuvieron que sacar, recordarán, ahora, bueno pues ya, para arrancar la temporada 26, la historia de la Major League Soccer, aquí del Toyota Stadium. La entrada principal del estadio donde está el Salón de la Fama, ya está, muy bonita escultura de una chilena. Aquí jugó Hugo Sánchez, hace muchos años. Bueno, después ya de la prueba, lo hicieron aquí. Tener un mensaje de texto diciendo esto, que ya he sido testado y que soy negativo de COVID, y que ya puedo entrar sin ningún tipo de bronca al estadio. Muy rápido la prueba, o sea, lo hicieron y nos mandaron la confirmación de que no tengo COVID, por mensaje de texto. Y ya te ponen después esta pulserita, que estoy testeado, y ya puedo entrar al estadio. De hecho, ya voy camino a la entrada principal. Estamos llegando ya a la entrada del Toyota Stadium para el primer partido de la temporada, la número 26 de la Major League Soccer, Dallas en contra de Colorado. Todavía poca gente, se va a abrir la tribuna para el 50% de la capacidad de este estadio, que no recibe un partido de fútbol desde octubre. Han pasado más de 160 días cuando, por primera ocasión, estuvieron aquí sin gente. Hoy habrá ya público en las tribunas. Mucho control, mucho control tienen. La verdad es que de una muy buena manera lo están desarrollando, con mucha comodidad. Y también con un máximo control sobre COVID. El campo está espectacular. La cancha muy bien cuidada. De los primeros estadios que se consideraron el exprofeso para fútbol en Estados Unidos es este del Frisco. Ya la mayoría tienen su propio estadio. De hecho, esta temporada habrá tres estadios nuevos. El de Cincinnati, el de Columbus y el de Austin. Desde aquí nuestra posición de comentaristas. Así que, inigualable. Está la gente ocupando todas las localidades con el orden preciso que tiene que darse. Los jugadores ya en el campo. Ahí vemos ya a Franco Jara en compañía. Está Willa Yauro del otro lado, un viejo conocido del fútbol mexicano. De León. Y así está ya todo listo para el arranque de la temporada número 26 de la Major League Soccer entre Dallas y el equipo de Colorado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!